Estamos con Yaudi. Bienvenido, Yaudi, a Overflow y bienvenido a Argentina, papá. ¿Cómo estás? Súper, súper bien. Gracias a ustedes por la oportunidad de brindarme su espacio y poder llevarle mi música a ese público lindo que cada sábado, cada día lo escucha. Pero contame cómo fue ese junte con Arcángel, que me interesa mucho. Mira, el primo de él, que es amigo mío, escuchó la canción y le dijo, óyeme, Austin se escucharía muy duro en esta canción. Le mostró la canción, le gustó. La misma noche nos fuimos para el estudio porque estaba allá en Nueva York y fue como una química. Me acuerdo que cuando estaba grabando la parte de él, el intro, me dice, no, no, ven graba tú esta parte porque tú subes un poquito más que yo. Y cuando yo salgo de la cabina, que él me dice, wow, mi hermano, duro, duro. Tú me entiendes, que sentía como que ya teníamos muchos años conociéndonos. Tú me entiendes, una buena persona, un saludo para él donde quiera que esté y súper agradecido por la oportunidad, de verdad que sí. Este es? Tú va a caer. Tú va a caer. Está buenísimo. ¿Dónde lo grabaron esto? Ese lo grabamos en la ciudad de Nueva York. Se trata de, tú sabes que cuando tú estás en una discoteca o un lugar que tú ves a esa chica que te está mirando, ella ya sabe lo que tú quieres y tú sabes lo que ella quiere. Tú me entiendes. Entonces, ella se hace la difícil, pero al final del día tú te le acercas y le dices, mi amor, ¿para qué te hace la difícil si tú vas a caer? Tú me entiendes. Bueno, a ustedes los facheros les pasará eso. A mí no me pasa. No sé cómo. No, tú tienes tu flow, hermanito. Oye, tú tienes tu flow. A mí no me pasa, pero bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Es un videazo, me gusta mucho la letra, me gusta mucho la música. Y entonces, nos quedaría analizar Ferrari Rojo. Ferrari Rojo. Ferrari Rojo, que es un tema diferente, distinto a lo que venías haciendo. Sí, Ferrari Rojo, mira, es un tema, la pista es más americanizada. Tiene como más rápida para ascender la discoteca. Y en Instagram, ¿cómo te podemos encontrar? En Instagram me pueden seguir como Yaudi Oficial, Yaudi con J, Oficial con doble F. Anótalo en Instagram, que lo vamos a seguir desde las redes sociales de Overflow también. Y vamos a estar ahí atentos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yaudi, te agradezco un montón tu tiempo y obviamente que nos vengas a traer tu música desde afuera, acá, Argentina. Muchas gracias por eso. Vamos a quedarnos viendo un pedacito de tu video, si te parece Ferrari Rojo. Claro que sí, mi gente, ya ustedes saben. Gracias a ti por la oportunidad, mi hermanito, y a todo tu equipo. Ya ustedes saben, mi gente, no le cambies, estamos aquí, Overflow.